Estamos con muchísimas líneas de capacitación, algunas empresariales, un programa que se llama Norte Grande, pero la próxima, digamos, que sería realizarse en el mes de abril, es una capacitación que cierra una serie de cursos que ustedes nos han promocionado, que hemos hecho a través de la red de instituciones tecnológicas y el Ministerio de Trabajo, que abarcó líneas de remanufactura y de carpintería. Este último curso que nos resta para completar el programa es un curso de elaboración de placares barra roperos, digamos, líneas juveniles, que es un mueble de dimensiones adecuadas para un joven, que sea funcional, fácilmente transportable, de manera que lo que elaboren pueda ser usado, ya sea en su casa, si luego siguen una carrera universitaria, pueda ser fácilmente trasladado. Bueno, en fin, el curso es totalmente gratuito, son las cuatro semanas de abril y únicamente el cursado es por la mañana, de 8 a 12, de manera que puedan tener ya sea un trabajo o una terminalidad escolar en la rama formal de la educación. Y el límite que hay es de edad, son 16 años como mínimo, y para arriba no tenemos techo. El curso es totalmente gratuito y pueden inscribirse en la oficina de empleo de la municipalidad o en las oficinas del área de capacitación del Centro Tecnológico de la Madera.